Lidia Castro se va a hacer con la victoria, campeona de la Copa de España, venció en las ocho pruebas en Quicón, en Pontevedra, en Las Pontes, en el Franquese, en Carranza, en Alcomenda, en Sátima y en Valencia y va a vencer, va a hacer bueno los pronósticos, supercampeona la vallisoletana del biomiela melbueno Cantabria Deporte, Lidia Castro vencedora a la pupila de Tollín Suárez una nueva victoria para la mejor cadete española actualmente, victoria en Macuernas en Copa Cantabria para la gran ganadora de Copa de España y aspirante al título nacional